Hola chicos, no voy a comer 1883, hoy estamos con las carguesas retiras Uy que sexy Ya empezó el verano obviamente, en otros países empezó, aquí no A mi me cerraron el año así que yo puedo hacer todo lo que quiera Y ahí está chicos, saluda chicos Hola Le toca la manguera Y vamos a hacer test Test o preguntas Tengo un poco de celular chicos Test o preguntas que tengamos que responder Si una pregunta sale mal, el chico nos va a proceder a mojar Igual no se van a salir de mojar al contrario Pero si sale buena, moja al que hizo la pregunta Así que ¿Qué? Ay no, bótalo, bótalo Bueno, empezamos con las preguntas Aquí Vale Dale, hace la primera pregunta ¿Yo? Sí Agu, espérale, todavía no me mojí Ya Ven Tari, mejor Ven, trae la cámara, trae la cámara Si me va a seguir mojando No, pero allá Ahí es Agu Yo te voy a decir Para el Tari Cuidado que tengo la cámara La cámara celular La cámara celular La cámara celular Grabada ya Grabada ya Vale ¿Vale? 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 No, no Ay, me estoy quemando las patadas Haceme ¿De aquí? No, tomalo, por pedazo inútil Ah, ya Dale, haceme una pregunta Ya ¿Cuándo nací? ¿Cuándo naciste? 2016 Bájalo, bájalo 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 ¿Tení cámara más cercana? Bájalo la cara Este está volviendo en blanco Ojalá ¡Ajá, que me quemó! ¡Ajá, que me quemó! Dale, hace un corte ¡Hola! Agu, tu life Jóneme, yo no, por qué Bájalo, bájalo 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 Bueno, Darien ¿En qué año J Balvin En vigente No, perdón La alternativa Hizo su primera canción Ok Ay, que no sé qué siempre A ver, primera 2012 Segunda 2009 Tercera 2014 Y cuarta 2010 2014 ¡No! ¡2009! ¡No! ¡No me dijiste 2009! Sí, dije Fue la segunda que dije Dije 2012, 2009 2014 y 2010 Sí, por qué la pensaste tanto Es que esa es la idea Puedo hacerte creer Que la estoy inventando Ya Pero me dejó ¡Ajúten! Moja, Darien Ya Mi parte favorita ¡Ajúten! 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 ¡Pero soy hueso! ¡Ajúten! 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 Señora Coriuchy Yeti Sebastián Fernández ¿Cuándo nació esta planta? A ver, ahora Chicos Esta fucking planta Estaba desde que yo llegué acá Entonces Ya, ya Otra, otra, otra ¿Ni tú te sabéis la fecha? ¡Cállate! Eh Son preguntas que te vais a ver ¿Cuándo caminé? No, no me la sé ¡Fuego! ¡Duda! ¡Fuego! Dí algo que te sepa A los 12 años Ah Espera Estoy pensando Pero no te corráis Ya ¿Cuándo? Cuidado ¡Fuego! ¡Tocón! ¡Joder, no había cuidado gazodino! ¿Te questo Kenny? Ass esperar ¡Fuego! 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 ¡Fuegues! Fuegues, perdón ¡Fuego! 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 Acordamos que vamos a grabar esto Si son las No se, no sale Son a las 5 Porque yo y la hora ya eran las Las 4.49 Las 59 Así que Agustín, mojalo Mojalo Mojalo, en la cara Búscale la cara al retrasado Uy, se tiró Uy, se pegó Si, Agustín, tira más, más, más No, no, ya, ya, bájalo No, me tira, me tira No, me tira Toma Dale, listo Dale, mi querido Darien No, no eres querido, pero bueno Ah, qué, qué, qué Ahí llora Ahí llora Ya, para, para, para Joder, me voy a te agarrar Sin mojar, sin mojar Coja pa' ya Ah, ya está seco Tienes que mojar Tienes que mojar allá, nos quemamos Ya Dime A cuántos meses Sí, meses Tú vas a dar alternativas Yo llegué acá Alternativa 1 Cuatro No Alonso, Alonso No A los cuatro, mentiroso Llegué a los cinco No Llegué a los cinco meses Llegué a los cuatro Llegué a los cinco A ver Mamá, mamá lo sabe Espera, espera, espera Mamá Quiero que se ve Llegué a los cuatro meses A los cinco Es un 5H Jóneme y bueno Góneme y góneme Agudín, moja el Dari Demasiado Grimino Mojale la cara Oye, no, con la cara no se juega Agudín Agudín, mami te gusta poco Minecraft Mami te gusta Minecraft ¿Cuándo me cambié aquí? Alternativa 1 A Esperate, ¿a dónde vivías antes? No, ¿cuándo me cambié? A mi casa nueva, ahora ¿A Win? El 30 de noviembre El 12 de diciembre El 3 de octubre O El 12 De octubre Mira, estoy seguido y todo El 3 de octubre ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue? 25 noviembre Oh, pero no me diste esa alternativa Sí, te la di Antes Ah, pero cambié al general ¿Ah? Cambié al general No, que me fui a vivir allá Así que Agudín, mojalo ¿Qué? Mojalo Agudín, mojalo Agudín, mojalo No, 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 no Baila, 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 baila Ya, 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 mucho Agudín, ya, Agudín, ya, Agudín ¡Páratelo! ¡Oh! ¡Pero para! ¡No cuantelo! ¡Rita, tonto! ¡Ah!